Bueno, seguimos con la jornada de vacunación COVID en el municipio. Tenemos disponibles todos los biológicos para la población que desee vacunarse, que desee completar esquemas de vacunación. Lo más importante es que completemos los esquemas las personas que tienen primera dosis y ya requieren la segunda, por favor, acercarse a las IPs vacunadores del municipio. Les recuerdo que tenemos cuatro puestos fijos de vacunación, que son el Centro Comercial Lo Nuestro, Cartago, y Dime, que queda en la Antigua Clínica del Norte, HIL, que queda en el Parque de Reservas de Santa María, y Confandi IPS, que queda en el centro. Igual, las IPS tienen grupos extramurales que van a estar en los colegios, en las instituciones educativas, ofertando la vacuna Sinovac para los niños entre 3 a 11 años y la Pfizer para los adolescentes entre 2 y a 17 años. Esto la comunidad sigue consultando, entonces, debido a que se han registrado jornadas de vacunación acá en la Secretaría de Salud, ¿seguirá también como un punto de alternativa para vacunación? En la Secretaría de Salud hoy se está realizando una jornada de vacunación como apoyo al cumplimiento de coberturas del municipio, y seguramente se van a seguir realizando un apoyo extra a esta jornada, ya que el punto de Secretaría de Salud ha sido un punto muy bueno para adquirir la vacunación en el municipio. ¿Qué balance ha dejado esas últimas jornadas que han realizado en los parques, en diferentes sectores de Cartago? El fin de semana pasado tuvimos unas jornadas intensivas, unas jornadas nocturnas y unas jornadas en los parques del municipio, que dieron un muy buen resultado. La gente casi no está visitando los puestos, sino que ya quiere que las personas salgamos a vacunar y ofertar la vacuna en los barrios, y ya tenemos dos IPS nuevas que van a vacunar extramuralmente, que es la IPS Tu Salud y una IPS que ingresó ayer en el municipio, y ellas van a estar encargadas de la vacunación extramural casa a casa.